Meto una barrita Lo veo, lo veo, está aquí Vale Vale gente, pues estamos aquí en Super People Y hoy os traigo una partidita con el personaje de la minigun Que tiene un par de habilidades que están rotísimas Hay una habilidad que me dobla el tamaño del cargador Y va con el AKM con 80 balas, una auténtica locura Y recordad que si os gusta Super People Os podéis suscribir a este canal Que voy a subir vídeo diario de Super People Así que nada gente, os dejo con la partidita Espero que os guste Y let's go Hostia, esto que era aquí yo, Javi Buah ¿Dónde marco? No puedo ¿Qué palmo tú? A mí me está persiguiendo un dude Ah, que no me ha quitado vida Vale ¿Y esto? Vaya Lutardo llevo encima Buah, 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 buah Vaya Lutardo ¿Tú? Tengo AKM morada X4 dorado Chaleco azul y mochila verde Se pegan aquí delante de mí Se pegan delante de mí, eh Por aquí Amarillo Pushea, puhea, 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 puhea Una ha batido Otro por detrás mía Por detrás mía ¿Muertos? Por detrás mía creo que viene otra party, eh No tengo curas Sí, 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 sí No, lo estoy escuchando Me ha quemado Me quiere quemar Se pegan con otros, tú Están muy cerca, ¿no? Sí Arriba, arriba Hostia Dos Qué hijos de puta Buena Se están reviviendo los cabrones ¿Se escuchará esto? ¿O qué? Voy a echar un ojo Muerto Vale, bueno Bueno, me tengo que curar ¿Vale? Vale ¿Se ha enterado un humo? ¿Se pilla en un coche? Pero está en el tejado, ¿no? La pilla del tejado, el pavo Se está Ha salta, ha salta, ha salta, ha salta, lo tengo aquí, eh Se pira Ha muerto el tirón, ¿no? ¿Ese o no? Este ha muerto del tirón, sí Pero es muy raro que haya muerto del tirón Yo estoy encoñadas entonces El del coche No, yo creo que eso le haría uno Ven, ven aquí Ven aquí Ven a mi marca Que va a pillarme un paquete bélico Tiene que venir, eh, ya Vale En principio se pegaban, ¿qué? Ven, ven, ven A ver, por aquí Meto una barrita Lo veo, lo veo, está aquí Vale Derribado Tu compis derecha Vale, vale, lo veo Está tirando un montón de granada Más derecha Vale, muertos Buena Lo tengo, lo tengo todo, eh Voy full ya de todo De todas las habilidades Pero oye, este personaje está muy guapo, tú Ah, me tendría que haber Tendría que haber rodado, tío Para tener más vida durante tres segundos Vente, 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 vente aquí Tienen que venir, eh Vale Esta zona ya pica No los veo Están aquí Los dos Estoy un poco más atrás Vale, lo veo Entro a la zona un poco Yo también Están aquí Amarillo Me han tirado una granada Uff Me tengo que curar Cúrate Tranquil, zona Lo hago yo No lo veo Amarillo O se han movido, no sé Me curo Aquí Delante, delante mío Muerto, 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 muerto Eran dos, eran dos, eran dos A mí me Yo creo que me la ha dado de una, ¿no? Ah, puede ser Has matado, me ha puesto No, 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 no Yo nací, yo nací, yo nací Aquí Yo muerto, eh, yo muerto No me digas eso Sí Creo que me ha metido una mocha Buena, buena Ah, que te han pegado una mocha Creo que sí Tengo lootear esto como sea Me curo No te puedo revivir ni nada No, no, no Juegala, juegala Sí, pues no tengo curas, tú Pues looteame, looteame mis curas ¿Cuánto quita esto? No, no, no me da, no me da No, no, no Buah, tú, esto ya es de pupa, eh Son tira Joder Tengo un tío arriba, creo Son dos, ¿no? ¿Cuántos me quedan? Cinco equipos No lo veo, ¿dónde coño está? Coño Están pegando Me tengo que aprovechar, está clarísimo Prepear esto Tiene, tiene, tiene Hostia Hostia Que bueno, lootealo No, esto no, ahora Equipo 3, me quedan 3, solo hay dúo Me quedan Buenísima Te he quedado un dúo Ah, me he quedado un dúo Dame esto Tú ir hacia ellos, yo Tiene una barrita de defensa Eh, sí Defensa no De potencia tengo Buah, es que me lio con el inventario brutal Tú aún Ah, me he quedado cargada Ah, me he quedado cargada Buah, esto ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? Buena Vamos Tu, qué milagro Qué milagro, tú